Nueva Sangre 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 Nueva timber Nuevaцию Nueva los Y sentir que soy. Volveré a tu ave que regresa. Volveré buscando tu tibieza. Llenaré tu vida con mis besos. Llevo en tu final a mis espías. Volveré mis brazos en antiguo. Volveré y no quiero que pregunte. Si existe otro tiempo de estar lejos. Enferme de nuevo a tu vida. Quiero que me abraces y me beses. Como igual que antes me besabas. Quiero ese cariño que antes me dice en ti. Que soy amado. Y sentir 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 que soy amado. Gracias, gracias.